Este 2019 está terminando con niveles récord de temperaturas jamás antes vistos. Este es el segundo o tercer año más caluroso desde que se tiene en registros, reveló la Organización Meteorológica Mundial en la cita climática en Madrid. Según los miembros de la cumbre climática que se suscita en Madrid, las temperaturas medias durante los últimos 5 y 10 años, 2015-2019 y 2010-2019 respectivamente, son casi con seguridad las más altas desde que se tienen registros. El secretario general de la Organización Mundial Meteorológica, Peter y Talas, señaló en rueda de prensa que las temperaturas registradas este año hacen un cierre de década 2010-2019 con niveles excepcionales, mientras que los esfuerzos para proteger el clima son aún insuficientes. Cada vez más, el hielo de los polos se está derritiendo, elevando el nivel del mar. Las olas de calor aumentan en número e intensidad, mientras que las inundaciones, sequías, tormentas y otros fenómenos meteorológicos han sido extremos, según el informe de la década 2010-2019 de la Organización Mundial Meteorológica presentado con motivo de la Conferencia de las Partes. Estos eventos que afectan el clima se presentaron en la década que está por terminar en unos días, y la temperatura en 2019 fue 1.1 grados centígrados por encima de los niveles del periodo preindustrial, entre 1850 y 1900, según los datos comprendidos de enero a octubre. En estos últimos 10 años, se ha registrado un retroceso récord de hielo y el nivel del mar ha aumentado, a consecuencia del aumento de los gases de efecto invernadero y la actividad humana.